Pues que no llegan a acuerdos y que si les dan acuerdos no se los cumplen y ellos están en su derecho a manifestarse. Al parecer pues no los dejan pasar. Nosotros pues como abogadas venimos a ver que los dejan pasar porque es un derecho constitucional. Artículo 11 constitucional nos habla de libre tránsito. Y pues se calentaron un poquito los ánimos, venimos a ver que todo esté tranquilo. Pues ser mediadoras, ¿verdad? Para que esto fluya de la mejor manera posible. ¿Se habla de detenciones? Pues no han detenido a nadie ahorita. No han detenido a nadie. Las cosas están tranquilas dentro de lo que cabe. Pero pues sí, sí este tiene que ser la autoridad de dejarlos pasar porque, insisto, es un artículo constitucional que no se le puede pistotear a nadie. ¿Su nombre y cargo? ¿De Chihuahua van a hacer algo para que nos dejan pasar? No estoy enterada. Yo me acabo de enterar ahorita por la licenciada Mónica, que es la que me pide apoyo para que venga a apoyar. Yo vengo a apoyarla como cualquier ciudadano, consciente de que el problema del agua no es de unos cuantos municipios. El problema del agua es de los 67 municipios.